Como ustedes pueden observar, esta indicación está determinando que por aquí pasa la línea troncal del gas natural que va luego a las redes domiciliarias de toda la ciudad. Lógicamente, aquí faltan las plantas reductoras para poder llevar el gas natural a esta fuente de trabajo y también la futura urbanización, que se dice que muy pronto se va a poner en ejecución, tanto como ustedes escuchaban de los directivos de la cooperativa, los loteos en estas regiones, como también terrenos del ejército, el nuevo hospital que está aquí muy cerca, el camping de ACMER que también se está desarrollando con gran ímpetu, principalmente brindando la posibilidad de urbanizar esta región sur. El tema del gas natural, el tema de desarrollo, determinar también las áreas industriales y hacer de la producción, por supuesto, algo sustentable y para convivir con la parte ciudadana.